Hola amigos de Youtube, soy el DrickyShark Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, pues vamos a conmemorar Los 200 videos de mi canal Este es el video número 200 Y pues quiero conmemorarlo con un video de Skyward Así que vamos para allá Vale, pues tengo un skin algo peculiar Y con una celda también peculiar donde se crafteo Espero poder ganar, en serio No quiero enojarme Vamos a ver si puedo Sacar algo bueno, oh, Ender Pearl Eso es más que perfecto Eso me gusta, o sea Eso es lo que me encanta de tener Skyward Que puedes tener suerte Mira, 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 mira Mira ese hueón, mira ese hueón No tengo manzana, hueón ¿Dónde está basura? Ya estás Buen chatumare Ya estás, ya Hueón, ahí está Dale, pues esto fue fácil Quiero reventar la bendita base No sé si él estará campeando por aquí Pero por mientras lo vamos a dejar Espero que no nos haga la traicionera Luego Bueno, pues vamos Estamos en el medio Estamos en el medio Te vi, mi friend Chao Veo aquí a alguien Vamos a ver si puedo hacer algo bonito Vamos a ver, vamos a ver Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Que basura, en serio Vale, pues esto va a ser bien fácil Vale, chau Vale, pues tú no me das No me das nunca No me das nunca Chao Y pero bueno Tú, amigo No sé qué hacer contigo Ay, qué basura eres Bueno, podríamos decir que tenemos no menos Dejó esto bien bonito Aún así, misiones El otro Hasta aquí abajo Vale, se cayó Oh my god Gané, GG GG Se me gusta, se me gusta Empezamos aquí Muy bien Perdón por no relatar mucho Es que estaba demasiado concentrado Como para poder ganar En serio, aquí la gente es buena Y pues Estoy muy tenso a veces Y hay veces que no puedo hablar Y pues Aj Aj Y reago Estamos grabando una partida Como sea Estamos grabando una partida Como sea Y pues obviamente No sé si gano No sé si pierda Pero La risa nunca falta La risa nunca falta A ver qué me toca aquí Not bad, not bad, not bad Not bad, not bad Y esto No puede ser, que hijo de puta En serio, en serio, en serio No se arrata, no se arrata Eh, 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 eh En serio, no puede ser No puede ser, en serio Qué escandaloso este hijo de su madre En serio Vale Vale, me están yendo por los lados Qué tarados Eh Danza a este pendejo Dale, dale, dale Dale, esa basura Chau Uff Eh, ¿por qué no les doy? No sea rata En serio Qué rata Qué ha pasado aquí En serio No puede ser tan rata Esa basura No puede ser En serio En serio Bueno, ya No importa No siempre se gana No siempre se pierde Pero bueno A jugar otra partida Qué nos tocará En los putos cofres Yo ni puta idea Así que Oh Vamos a ver Vamos a ver Oh, oh, oh Mejor todavía Aunque no me tocó Ni mierda armadura Hay que ser sinceros Quiero hacer un asentato Quiero hacer un asentato Quiero hacer un asentato La concha y la olora Quiero hacer un asentato Ahí está, ahí está Vale Chau Eh, hijo de puta Se nota que perdí la práctica Está fulimante Bueno Vale Voy a matarlo Cae mal La hice mal La hice muy mal La hice muy mal Chau Que me vas Una manzana más Dale, tú que haces Que me vas Chao, chao No va a poder 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 En serio En serio Estaba tanqueadísimo 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 O sea Cómo puedes estar Fulimante tan rápido Y encima Ni siquiera Vías entrar al centro En serio Tengo una RNG Tan malo Bueno, ya ¿Qué se puede hacer? Vamos con otra Vamos con otra Uy, esta arena Esta arena Esta arena Esta arena Esta arena De estar Copada Y pues esta arena Es como que muy de push Muy pushing O sea, tiene que pushar O morir Vamos a que podemos Hacer Pienso que soy huevón Pienso que soy huevón Pienso que soy huevón Conchukumare Dale Solo tengo nueve bolas No te voy a atacar No te voy a atacar Sabes al F5 Esta concha es Madre Alto troll Vale, 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 vale Ala, fue justo esto Ay, ahí entendí Lo que es este huevón Para el push Me dio el kilo Me dio el kilo Me dio el kilo Dos Chao Ay, me di cuenta Que no tengo Full diamond Así que solo quedan dos Uf, dale Vamos a ver si puedo Hacerla Uy, tuve cerca Tengo más Lamentablemente no Tiene arco esta basura Tiene arco Vamos a ver si tiene arco También es este huevón Dale Ahí está Dale Tengo arco O no Agh, en serio No puede ser tan basura En serio No tengo por ahí Tiene ya Ven para acá No puede ser En serio Ven para acá Ven para acá Ven para acá Tírate No, no Por una tontería La concha de tu madre Por una tontería Huevón Por una tontería Por una Imbecilada Que he hecho Por una tontería Huevón No puede ser No No, en serio En serio En serio Que, 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 que rata En serio Ah, en serio Bueno, espero que le den like Comenten que les pareció Compartan ese video Y que se suscriban A este canal Al canal de deportes Y al canal random Hasta luego Hasta luego No, no No, no No, no